No, nena, te equivocas Yo no te conocí en la playa, ya, ya No nos fuimos juntos a comer paella Nunca pasaste una noche en mi hotel No soy el primo, deja de pachar No tengo un paché en la puerta No te has bañado conmigo En la piscina de mi chalé Yo no me llamo Javier 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 No, sí, no, sí, no, sí No, sí, no, sí, no, no, sí Nunca te pedí un duro por la calle Tú no me presentaste a tus padres No me invitaste a tu casa Ni a dormir, ni a comer Yo no me llamo Javier 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 Venga ya, déjame joder Yo no me llamo Javier Suéltame, mujer Yo no me llamo Javier Hola, ¿cómo estás? Qué niño tan bonito ¿Cómo? ¿Qué es mío? ¿Qué yo soy el padre? ¿Y eso qué va a ser? Si yo soy impotente Yo no me llamo Javier No, no, no Yo no me llamo Javier 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 Yo no me llamo Adel Oye, suéltame, ya te he dicho que ese bebé no se parece a mí Yo no me llamo Adel Si no tiene mi nariz, yo soy más gordito ¡No, no! Yo no me llamo Javier ¡No, no, no! Oye, pero mira esa pinta de muñeco que tengo yo Yo no me llamo Javier Pero si el bebé es negro y yo soy blanco ¡Quieres hablar! Yo no me llamo Javier Ya te he dicho que yo no me llamo Javier ¡Me llamo Adolfo! ¡No! Yo no me llamo Javier ¡No! Deja ya de poder